No te gustan las botellas de agua grandes. Compra el HidroClip. Hace todas cosas en un distribuidor de agua. Clip y bebida. Es bueno que uses HidroClip. Ya no te gusta el agua sucia. HidroClip soluciona Clip y bebida. Es malo que bebas agua mala. La contaminación de las botellas de agua es mala para el planeta. Mira cuántas botellas hay aquí. 12. Necesitas 1 HidroClip. Es importante que ayudes la planeta. HidroClip soluciona los problemas del mundo. No más sed. No más contaminación. Es una buena idea comprarlo. Si compras ahora voy a dar un segundo para FreeNintainine.